Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast, videoblog semanal sobre cine jamones actual. Yo soy Daniel Arrieta y a mi lado está... Víctor Okamura. La película de la que vamos a hablar hoy se titula Mi Uje Amu. Esta fue una película que eligió Víctor. Yo quería verla, no quería verla, estaba así un poco dudando y cuando estuve viendo la película no me gustó demasiado, pero a medida que ha pasado el tiempo y he ido pensando sobre ella y sobre qué decir en este podcast y sobre qué escribir y demás, le he ido encontrando cosas positivas. Explícanos sobre el título, porque se llama Mi Uje Amu, que es museo en español, y qué te parece a ti la película. Bueno, se trata de una película de un asesino en serie, un policía que va detrás, y este asesino en serie es un psicópata y va matando de una forma muy morbosa. Y él se cree que es un artista, los cadáveres son su arte y que por eso este mundo, o la casa donde vive, para él es un museo, donde colocan los cadáveres. De ahí proviene el título, ¿no? El título, sí. ¿Qué me dices de este actor que se coloca una especie de máscara? Lo estamos viendo en el tráiler que estoy poniendo aquí detrás de la pantalla. Se coloca una máscara de rana, ¿no? ¿Qué sentido tiene esa rana? ¿Por qué? ¿Por qué eso lo mata en los días de lluvia? Eso es uno de los móviles, ¿no? Bueno, el asesino en serie lleva una máscara de rana, ¿no? En japonés decimos Amagaeru, rana de lluvia. Y bueno, solo sale afuera cuando llueve, como dices tú, ¿no? Y es que tiene alergia a los rayos ultravioletas, ¿no? Por eso le gusta mucho la lluvia, porque no da el sol. De ahí, esa alergia a la luz del sol, a los rayos ultravioleta, esa alergia a la luz del sol, y sobre todo también en el final de la película, a mí me recordó muchísimo a Drácula. Es como la muerte de Drácula, ¿no? Que se presenta frente a la luz del día. Tiene muchos guiños a otras películas famosas, ¿no? Como tú hablabas de Seven, por ejemplo, también, ¿no? ¿En qué aspectos te parece que se parece a Seven? Bueno, aparecen siete cadáveres, ¿no? Y en esta, bueno, por fin, en esta, el asesino intenta matar a seis personas, ¿no? Y esas tres seis personas, ¿qué tienen en común esas seis personas? Bueno, dos de ellos eran jueces, ¿no? Y los cuatro demás, que uno de ellos es la mujer del protagonista, que eran como, ¿cómo se dice? Jurado popular. Jurado popular. Eran miembros del jurado popular en un juicio. Y entre esos dos jueces y esos cuatro jurados decidieron no solo que era culpable, sino que le iban a castigar con la pena de muerte. Y, bueno, y la policía se da cuenta de eso, ¿no? ¿Qué razón tenían las seis personas, no? Y primero pensaron que el asesino era alguna familia o algún amigo de la persona que le llevaron a la cadena de muerte, ¿no? Bueno, antes de eso murió, ¿no? Se suicidió, pero pensó que era una venganza, ¿no? Por decir culpable a uno que no era culpable. Que no había sido culpable. El caso es que en el juicio inicial mandaron a la cárcel, a la pena de muerte, a un hombre que había sido inocente, porque había asesinado a una niña, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa persona en la cárcel se suicida. Bien. Pero el verdadero asesino de la primera niña, y que estaba también en el juicio, viéndolo, mirándolo, no tenía nada que ver con el que habían inculpado, y decide crear una obra de arte. Entonces él decide hacer del asesinato un arte. Sí, sí, sí. O sea que... Matar a todos los miembros del jurado popular y a los jueces de una manera especial. Escoge seis maneras, ¿no? De matar. Y les llama como maneras de matar, ¿no? Dogu-futo no kei, itsumo-tsukushi no kei... Sí. Tiene distintos formas de matar, y deja como una especie de tarjeta de visita después de cada muerte. ¿Cuáles son esas maneras de matar? Ah, bueno, volviendo un poco, ¿no? Es importante porque se enfadó, porque se molestó, ¿no? No era porque crupó a uno que era inocente, ¿no? No, que le quitó su trabajo, ¿no? Sobra de arte, lo atribuyó para otra persona. A otra persona, exactamente. Por eso se molestó. Y bueno, y entonces decide matar a los que culpó a uno inocente, ¿no? Y la primera manera de matar se llamaba la pena de Dogu-futo, comida de perro, se dice. Y la segunda manera de matar... Eso era porque la persona a la que mataba paseaba, tenía un perrito, ¿no? Tenía un perrito, sí. Paseaba un perrito. Y quería vivir con su novio, ¿no? Pero en su casa no se permitía perros, ¿no? Y por eso decidió, ya, como decir, llevar al perro al ayuntamiento, no sé qué, a un lugar para matarlo, ¿no? Y después era... después sigue la pena de... La madre... Para mirar el dolor de la madre, ¿no? Sí, sí, la pena de conocer el dolor de la madre. Ese es un personaje muy gracioso, porque soy el personaje Otaku. Otaku total, que lo único que hace es jugar a orfidojuegos, jugar, jugar, digo, juegos, comer... La madre le hace todo, este tío está encerrado en su habitación... Y es un personaje muy extraño. Cuando llaman a la puerta empieza a hablar para sí mismo. Eh, Ursa, y Sine, muérete, no sé qué... Es muy desagradable ese personaje, casi se lo merece. O sea, que si se merece ser asesinado, ¿eh? Y, bueno, en la película no se ve bien, pero leyendo el manga, el cómic pasado, se ve bien. Y es que este Shabar nació con 3.280 gramos, ¿no? Y en esta pena, lo que le hizo el asesino era cortarle pedazos de la cara. Cortarle las orejas, las narices y la mitad de la cara hasta que forme... Ese peso, ese peso exacto que coincide con el peso del nacimiento y entonces que la madre del otaku este sufra, ¿no? Eso es muy bueno. Luego la tercera... Era la pena del amor dividido, ¿no? El juez que tenía relación, tenía infidelidad y por eso tenía su mujer y su amante, entonces lo que le hizo era dividir en dos partes, ¿no? La parte derecha y la parte izquierda y meterle una caja de paletón y enviarlo, ¿no? La mitad se lo envía a la mujer con la hija y la otra mitad se la envía al amante que es una hostess. Es una chica que trabaja en un club o un yabakuda o algo, ¿no? Y envía las dos mitades en las dos cajas. Es original, es creativo, por lo menos. La cuarta forma de matar, ¿cuál es? La pena de siempre bella, ¿no? Y también la víctima es la juez, es una juez, ¿no? Y ella se hacía operación plástica para mantenerse joven. Y lo que le hace es desnudarla y congelarla. La meten en un congelador industrial de una fábrica y la encuentran desnuda. El caso es que cuando aparece no parece japonesa, parece occidental, pero tal vez por las operaciones de truqui estética, ¿no? Sí, por esas operaciones. Finalmente, la quinta... Ah, no, la quinta forma de matar es por lo de las agujas, ¿no? Las agujas en la boca. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Ah, este es un hombre que... ¿Cómo dice? Que lee, por ejemplo, la palma, lee la palma... De la mano. Lee la palma de la mano. O sea, esas cosas, ¿no? Sí. Que prevé el futuro y tal, ¿no? Pero que todo es mentira, ¿no? Sí, sí, sí. Y en japonés hay una manera... En japonés, ¿no? En japonés hay una manera de cumplir, ¿no? Que dice que si mentimos, que nos cortamos los dedos y que nos pegamos con 10.000 puñetazos y que nos tragamos... Nos tragamos peces erizos. Una cosa que se llama peces erizos. Peces erizos. Esto se llama habisenbo, mira agujas. Las púas de un erizo, ¿no? Y ahora podemos ver en la foto que aparece en la pantalla cómo le pone... Después de matarlo, le pone una especie de miles de agujas en la boca, ¿no? Para representarlo. Y lo que viene después era la pena de ver el trabajo, ¿no? El trabajo de su marido, que es el policía, ¿no? Sí. Y la mujer tenía un hijo y pensaba que su marido no le escribía mucho, ¿no? Que siempre estaba trabajando y que como policía era bueno, pero que como padre era muy malo. Era muy malo, exactamente. Y para investigar tenía que ver cómo trabajaba su mujer, su marido. Es interesante esa parte llevada al extremo, porque hay un momento en el que el niño es casi cómico. El niño hace un dibujo de los dos padres con él de la mano, ¿no? Y entonces le pregunta, bueno, ¿y ese dibujo? Sí, de cuando fuimos por ahí. Fuimos por ahí, de Asobi. Y dice, pero el padre no recordaba haber ido nunca a pasear. De dar una excursión a pasear con la mujer y el niño, porque el padre es absolutamente centrado en el trabajo de policía. Él es policía, detective. Y entonces la madre le explica, cuando fuimos a Convini, cuando fuimos a la tienda 24 horas a comprar, para el niño eso fue una gran excursión, ¿no? O sea, realmente el padre es que está absolutamente obsesionado con el trabajo y es que no hace ni caso a la familia. Son un estereotipo más del tío centrado en el trabajo que expresa a la familia, ¿no? Eso es interesante. Y ahí se enfoca en esa, creo que ese es el sexto, ¿no? Sí, el sexto. El sexto es tipo de morir. Ahí es donde se centra lo que es todo el conflicto de la película, ¿no? De cómo el hombre rana secuestra a la mujer y al niño, los mete en una caja también y los lleva a su mansión de los horrores, ¿no? Que es una mansión de los horrores que también vimos algo parecido en Curipi, ¿no? Sí, sí. Por eso le gusta ese tipo de casas ahí, lubres, sórdidas. Y también aquí, como vemos en la parte del manga, cuando el tío está cocinando, ¿no? Aparece una cocina sucia, que aparece que está haciendo hamburguesas y se las da a comer al policía, que también lo ha secuestrado y lo ha metido en una habitación. Y claro, tú como espectador piensas, ¿la hamburguesa de qué está hecha la carne de la hamburguesa? Sí, sí. Tú lo pensaste también, ¿no? No, pero es que era muy patente que era misleading, ¿no? Que no era verdad. Sí, sí, pero pensé un poco. A mí, yo, claro, como no tenía... A pesar de que, claro, las películas japonesas no son tan desagradables. O sea, son... Intentan crear una tensión, pero no son tan retorcidas, ¿no? En un cine occidental, tal vez sí habría sido la carne de la familia, pero... O en una película coreana. Coreana, tal vez sí. Entonces, yo sí pensaba, yo pensaba que era realmente la carne de la mujer y del hijo. Y se lo estaban dando a comer. La idea era buena. Está encerrado, le obliga a hacer un puzzle. Y las piezas que faltan del puzzle, ¿no? Aparece un código para poder abrir la puerta, ¿no? Y salir y la lucha, ¿no? Que... Veamos contado un poquito toda la acción. Y ya solamente nos falta decir que tiene un final feliz, happy ending. Porque, claro, es que si una película japonesa no tiene un happy ending, aunque sea de un thriller como este y un poco desagradable y que da miedo, pero, como es comercial, tiene que tener un final feliz, ¿no? Por eso, eso, vamos, no hay ninguna duda. ¿Qué otros elementos te han gustado de la película? ¿O no? Bueno... No era una película tan mal, pero tampoco era buena, ¿no? Y es que no tenía mucha originalidad, ¿no? Es que es completamente igual que Seven, ¿no? De David Fincher y Brad Pitt, ¿no? Sí. Y también yo conozco una novela que se llama Asesino en serie, Asesino en serie, Hombre-Rana, ¿no? Bueno, en esa novela el hombre no aparece con la máscara de rana, pero había una obra así. Muy parecida. Y muy parecida, ¿no? Por eso no tenía muchas cosas en común, ¿no? Cuando hablábamos sobre la película, tú me contabas... Muchas cosas en original, muchas cosas en original. Me contabas, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que en esta película se gritaran menos y hablaran menos, porque hay muchas escenas en las que están todos los policías gritando, el tío fuera de sí, dando patadas a su mesa... Sí, sí, sí. Es algo que no te imaginas, que es algo que no sucede en ninguna oficina japonesa, ni siquiera de la policía. Ni gritan así, ni hablan esas tonterías. No sé, yo no sé por qué en las películas japonesas les encanta sobreactuar. Si en la vida normal nadie sobreactúa. Porque si quieren hacer una película, bueno, en thriller, pero más o menos realista, ¿por qué tienen que sobreactuar tanto? ¿Por qué gritan tanto? Todas las películas tienen que gritar y perder los nervios. Este, como policía, también era un desastre. Porque es que no razonaba. El tío solamente actuaba sin razonar absolutamente. Lo único que hacía era gritar y perseguir. Hay una escena muy buena, que te pongo aquí una imagen, que es cuando el hombre hermano tiene agarrado de la corbata a este chico, que es su kohai. Aparece esa relación también entre el senpai y el kohai, entre el compañero policía más experimentado, que va con el joven, y que tiene que cuidar un poco de él. Pero no cuida de él, porque lo acaban asesinando. Y entonces se pasa una escena, pero varios minutos. El tío colgado de la corbata, y que lo va a soltar, lo va a tirar por el edificio. Leía yo en la entrevista que le hicieron a este actor, que esa escena, claro, como son muchos minutos, son cinco minutos a lo mejor, fueron varios días de rodaje. Y dice que al final le acabó doliendo el cuello de estar colgado de la corbata todo el tiempo. Eso es gracioso. Y a ver si, yo creo que tengo por aquí una imagen en el manga, sí, que es más o menos igual. Aparece como le suelta de la corbata, y lo deja caer. ¿Y cómo se cruzan? La imagen es muy bonita, estéticamente es muy bonita. ¿Cómo se cruzan? El otro va a intentar agarrar al compañero, y el otro se escapa caminando tranquilamente. Hay mucha sensación de irrealidad, de cómo se escapa con una tranquilidad, cómo en un minuto ha podido enganchar al policía joven, tenerlo de la corbata en el tejado demasiado rápido. Hay cosas que son un poco inverosibles. Pero artísticamente valen la pena también. Y yo creo que es porque provienen del manga. ¿Tú qué crees? Yo también creo lo mismo. Y lo bueno que tiene esta película es lo bueno que tiene el manga. Y al final cambió un poco, pero a mí me gustó más el cómic, porque es más tranquilo. Menos palabras, menos gritos, más tranquilidad. ¿En qué cambia la película respecto al cómic? Yo no lo he leído entero. Bueno, el cómic, después de decidirse que iba a hacer una película, en el cómic se añadieron unos capítulos. Y en el cómic, el asesino pierde a sus padres cuando eran niños. Y en el cómic, el asesino era quien mató a los padres de niños. O sea que era, ¿cómo decir? Natural Bonkira, un asesino ya desde que nació, ya era así, desde que nació era psicópata. Ah, en el cómic, él mata a sus padres. El hombre rana había matado a sus propios padres. Sí, sí, sí. Y parece que desde su nacimiento tenía esa alergia a radio ultravioleta. Pero en la película, esa alergia a radio ultravioleta no es original. No es innato. No es innato. Y es, ¿cómo decir? Le surge producto... Psicogenético, se dice. Sí, le surge producto de un trauma, de ver una escena de violencia muy fuerte, de ver la muerte de sus padres, de cómo ha sido sus padres. Y de ahí podemos imaginar que él no lo mató a sus padres, que él también era víctima. Sí, de ahí. Y de hecho eso tiene conexión con el final, porque es un final feliz, pero deja una puerta abierta a que el hijo de Shota, el hijo del detective y de Haruka, pues entonces también se empieza a rascar y de hecho de ver tanta violencia, puede que el niño le comience a surgir esa alergia a la luz y que también acabe por convertirse en un psicópata. Eso es un poco la justificación de los asesinos, la justificación de la violencia, lo veíamos con, por ejemplo, Himea Noru. ¿Recuerdas la película de la que ya hablamos? Que también había tenido, había sufrido bullying de acoso en el colegio y se había convertido en un violento por culpa de eso. Está justificando la violencia como algo que se va heredando, la violencia que se va heredando. Y eso era la parte mala de la película, de esa película, que por fin pudo, consiguió, consiguieron salir vivos, desde ese museo, los padres y el hijo. Pero se ve que el hijo también ya tiene... La semilla de la violencia, esa semilla que le ha contagiado el hombre rana. Y ya volví intentando deconstruir, a mí me gusta siempre deconstruir las películas. En el fondo, el hombre rana es un artista. Realmente, todo ese tipo de muertes que hace, pero bueno, a las otras cinco personas las mata de una forma muy grotesca y de una forma muy violenta, muy violenta, muy agresiva. Pero, sin embargo, a esta familia, para esta familia, les arregla la vida. Porque el policía y con su mujer y su hijo, vamos, el matrimonio estaba y la familia estaba ya rota. Le habían abandonado. Vamos, la mujer se había ido con el hijo y le había dejado solo en casa y su vida era un desastre. Y, sin embargo, él los une. Los vuelve a unir. Bueno, no queriendo, pero los acaba uniendo y él acaba ya abandonando un poco el trabajo. Dice, me llaman del trabajo, pero yo estoy aquí con mi hijo y vamos a ver en su competición deportiva. O sea, que realmente, el hombre rana le está haciendo un... le hace un favor. a la familia. O sea, no solamente no los mata, sino que más los reúne. Eso sería, yo creo que la... su obra final en el museo. En el museo de... viviente, ¿no? Que se ha formado el hombre rana. Este actor, este es un actor famoso, ¿no? El hombre rana está, claro, muy maquillado, muy rapado al cero. Y, claro, a mí eso me molesta porque los asesinos siempre tienen que ser los calvos. ¿Qué tienen contra nosotros los calvos? Tienen que ser los malos o los psicópatas. Bueno, este actor, ¿cómo se llama este actor? El Tumago Kisato, ¿no? Kisato, sí. Pues yo no me enteré de que era R. No me enteré hasta que acabo la película. Hasta el final, ¿no? Está muy bien caracterizado, ¿no? Y en cuanto a los otros actores, Haruka, esta actriz, creo que había salido en la película de... ¿Qué era? Soste Chishiminaru. Sí, Soste Chishiminaru. La de... La que vimos el año pasado, ¿no? Umiyori Mata, Umiyori Fukaku. Ah, también. Es la de la esposa. Ah, no, no era, perdón, me confundí. No, no, ella no es. A mí la que me pareció una actriz guapísima, era un poco inverosímil, la verdad, que es la hermana del que tiene alergia, que además es la científica, profesora de universidad y científica especialista en la alergología, bueno, una mujer preciosa, una mujer guapísima, inverosímil, de 30 años, inverosímil, que sea una eminencia en alergias, esa modelo, ¿no? Bueno, trabajaba en Godzilla, ¿no? Ella salía en Godzilla. Sí, 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 sí. La única mujer importante en Godzilla era que... ¿Era la que quería ser presidenta? No, 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 la investigadora, que siempre se daba cuenta de todo al principio. No recuerdo muy bien. Sí, pero a mí ese papel no me gustó mucho, no es que ese papel no había en el cómic, ¿no? De cocina. Ah, en el cómic, te refieres a esta película. Sí, en esa película, sí. Y de pronto en la película aparece, pero no entendí qué pintaba en esta película. Yo creo que tenían que justificar, bueno, que había una... que tenía un hermano, una hermana melliza, porque parece que era una hermana melliza que también estaba allí y a través, claro, tenían que justificar cómo el detective encuentra, puede encontrar al hombre rana, porque lo encuentra gracias a ella, porque la amenaza con una pistola y le saca al final dónde vive. A través de ella consigue llegar a la casa. Sí, esa era la... Pero en el cómic, ¿no? Aparece un doctor, pero no es su hermano ni nada, como un personaje no importante, ¿no? Es como alguien más secundario. Y de hecho, es esa misma hermana la que le desconecta los cables, la que asesina a su hermano, la que lo mata, ¿no? Es como que le hace... Sí, sí, sí. Él, no sé, le deja descansar. Y ahí se ve que el hombre rana muere, pero lo que corre dentro de esa sangre es el jinn, ¿cómo se dice? Sus genes, o el jinn, el jinn, que vive dentro del hijo del policía. Se le transmite, ¿sabes? De una forma muy extraña, esa semilla de la violencia, ¿no? Y de la muerte se le transmite al hijo del policía. Y bueno, es interesante, ¿no? Como historia. Digo, cuando yo vi la película no me gustó porque ya empezaban con los gritos, ya empezaban las salas... Yo odio las películas en las que salen salas donde aparecen 50 policías y todos gritando y luego sale el superjefe, el bucho de policía, gritando como si fuera... como si no fuera una persona normal. Luego, el cacho también grita a los otros empleados, todos se gritan entre sí. Es que eso no me lo creo. Hay algo que no... Ahí no encaja. No encaja. Yo creo que esto pasa mucho, ¿no? Cuando la película se basa en los cómics, ¿no? Queda más estereotipado, ¿no? Y el protagonista, Obelición, es un actor que hace muchas películas que se basan en cómics, ¿no? Sí. La mayoría de sus películas, la mayoría de las películas que el protagonizó se basa en cómics, Sí. Y es un actor así, ¿no? Que grita mucho y llora mucho. Muy histriónico, demasiado histriónico para mi gusto. Y una cosa es cierta, yo cuando lo vi, la verdad es que tiene cara de rana. O sea, el actor de policía, el policía tiene más cara de rana que el hombre rana. Realmente. Tiene los ojos, no sé, la cara un poco triangular, como de reptil, no sé, es curioso, ¿no? Sí, es muy curioso. Pero bueno, ya digo, cuando yo vi la película, mientras la estaba viendo, no me gustó, pero la última parte ya me empezó a gustar más, lo del juego, cuando lo encierran, el puzzle y tal, y luego ya pensando en la película y cuando empecé a leer nuestro panfleto sobre la película y empecé a intentar atar los lazos sueltos y tal, ya me ha gustado más. Es una película que vale la pena en el alberla, aunque tiene errores, ¿no? Pero... A mí lo que me fastidió era, ¿no? Que esta película es de 2015, ¿no? ¿Es del 2015? Sí, sí. ¿Y por qué no la han estrenado hasta ahora? Espera, en 2015 El año pasado era de 2015. El año pasado Sí, sí, sí. Ah, de 2016. Ah, sí, sí. Y la película de David Tofincha, Seven, era de 1995, ¿no? Ah, sí. Y en estos 20 años, por ejemplo, hubo el desarrollo de internet, ¿no? Y lo que me fastidió era que, ¿no? Este hombre araña, ¿no? Yo creo que podía usar internet, ¿no? Y podía colocar en página web lo que él se llama arte, ¿no? El hombre araña podía ver, es cierto, sí, tiene razón. Y podía aparecer gente que recibe eso y que se lo trata como artista o quien no lo trata como artista, ¿no? Y allí podía haber tratado como, podía haber, podía tratado que el asesino puede ser arte o no es arte, ¿no? Pero estas cosas no hicieron, y eso no me gustó mucho, no es que si es museo, tienen que aparecer al exterior, utilizar las redes sociales de alguna manera. Y los que ven, ¿no? Y esto tampoco, tampoco en cómic basado en aparición. ¿De cuándo, de qué año es el cómic? Es reciente, ¿no? Sí, reciente, sí. Porque el dibujante del cómic es del 2013. O 2014, sí. O 2014, sí. Es que el dibujante es muy joven, tenía 30 años o menos. Y no, es cierto, es cierto. En otras películas que hemos visto siempre las redes sociales son muy importantes, ¿no? Como en la de Nani Mono, también, en la de la violencia, la de Distraction Babies, también, las redes sociales aparecen, ¿no? Y en esta, ¿no? Solamente cuando él busca por internet los hospitales y demás, pero en un manga café. Y por eso no pudo añadir nada a Seven, yo creo, que no pudo añadir nada a Seven. Es especial, algo típico japonés. Bueno, lo que has contado, algunas cosas del lenguaje japonés, ¿no? Lo de las agujas, lo de comerse el erizo. Hay algunos elementos un poquito así, japoneses, pero sí. Y también me recordaba Al silencio de los corderos. O sea, también cuando estaba lo de cocinando la carne, todo, no sé, ese rollo un poco caníbal, ¿no? Y de... Me recuerda un poco eso, Al silencio de los corderos. Seven es que ya hace tantos, yo creo que la vi en esa época, en el año 95. Entonces ya no me acuerdo, hace 20 años ya no me acuerdo de ella. Apenas. Pero bueno, y no sé, ¿quiere decir algo más para terminar? Bueno, esta película, quitando el sonido, queda mucho mejor. Quitando los gritos. Los gritos de la gente. Bajando el sonido, quitando completamente. Sí, sí. En el silencio no se puede hacer, pero en DVD podemos ver quitando el sonido y así queda mucho mejor. Un consejo, no llevéis a una cita, a una cita, si sois hombres, no llevéis a una chica con sensibilidad a ver la película porque ya desde la escena número uno empiezan a aparecer tripas, sangre, carne, yo qué sé, ¿no? Así que, pero bueno, una película interesante. No sé si alguna vez llegará tanto a España o a Latinoamérica o a alguno de los festivales, pero aún así la recomendamos. Bueno amigos, pues nada, hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!